Hola a todos, gracias. De nuevo con ustedes aquí en Lo que pasa en la red. Recorremos paso a paso lo que pasa en el mundo del espectáculo y lo compartimos con ustedes en esta entrega especial de TVNCTV. Esta emisión la pueden seguir a través de todas las redes sociales y también en martilloyclavo.com. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias por ser parte. De esta nueva iniciativa de Econews Agency. Vamos a las noticias. Una nueva entrega, Giorgia Greco, una gimnasta de 13 años que solo tiene una pierna, asombró al jurado de la versión italiana de Got Talent. La determinación y el talento que mostró en el programa haciendo giros y saltos mortales con cuerdas y aros ha conmovido a los espectadores y a los medios de comunicación italianos que le dedican en estos días varios artículos de admiración. Su actuación sorpresa en el canal TV8 fascinó a todos los jueces, pero en particular a la atleta Federica Pellegrini, que le dio el pase de oro o bien sea, la mandó directa a la final. La actriz mexicana Angélica Vale confesó en el programa que tiene junto a su madre, llamado Consejos Angelicales, que en varios trabajos que tuvo en el área televisiva vivió experiencias muy desagradables por el trato que tenían hacia ella. Hija de la reconocida actriz Angélica María, la protagonista de La Fea Más Bella, dio a conocer algunas de las situaciones por las que ha pasado desde muy temprana edad, cuando era tan solo una niña, ya que apenas en el colegio le aplicaban la ley del hielo. El actor mexicano Ignacio López Tarso presumió que se adaptó a las nuevas tecnologías, ya que realizó su primer Facebook Live, en el que criticó las medidas del gobierno capitalino mexicano para abrir los teatros con el 20% de su capacidad. Ahora resulta, dice López Tarso, las autoridades dicen, abran los teatros, pero al 20% de su cupo. ¿Quién abre un teatro con el 20%? No da para pagar siquiera los sueldos de los actores. Se ve que las autoridades no conocen mucho de teatro, no conocen nada de teatro, dijo el actor. López Tarso, de 96 años, habló con el periodista español Alberto Peláez sobre su trayectoria en el teatro y cómo ha llevado la pandemia en su casa, adaptándose al teatro en línea. La corona británica vuelve a estar en la mira del mundo, ahora por la condena a 10 meses de prisión por agresión sexual a Simón Bowex León, primo tercero de la reina Isabel II. Simón Bowex León, conde de Stratmore, admitió haber agredido en su domicilio, en su dormitorio de su castillo de Glamis, a una mujer. Se declaró culpable y muy avergonzado de las acciones que han causado tanto pesar a una invitada en mi casa, dijo el miembro de la monarquía. No creí que fuera capaz de comportarme como lo hice, pero tengo que aceptarlo y asumir la responsabilidad, expresó luego de ser condenado en la corte regional de Dundi, a 10 meses de prisión. El que está feliz es el cantante Rafael. Ha expresado su ilusión por la distinción de hijo predilecto de Andalucía, la que ha recibido en el día de ayer con motivo del Día de Andalucía y ha asegurado a través de las redes sociales que no puede estar más feliz. En su cuenta de Twitter, Rafael de España ha explicado que no le puede hacer más ilusión este reconocimiento, la máxima distinción que se entrega en Andalucía con motivo del 28F. Los que me conocen saben lo que significa para mí este nombramiento. Ha indicado al cantante quien ha resaltado la coincidencia con sus 60 años en la música. Dice una amiga que cuando te pase algo bueno, hay que decirlo muy alto y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel. Estas son las palabras de Chenoa para expresar lo que siente por su prometido. El doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe del servicio de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y responsable de urología de la Clínica Rupert Internacional de Madrid, la artista y su novio están más enamorados que nunca cuando acaba de cumplirse el segundo aniversario de su relación. Aunque su boda tendrá que esperar debido a la pandemia, este cambio de planes no ha mermado la ilusión de la pareja por convertirse en marido y mujer. Laura, como así se llama en realidad, Chenoa, ha contado nuevos detalles. Tengo que desinvitar a gente con la pandemia, no me dejan. Revelaba la artista que de momento no tiene fecha para el matrimonio. Lo único bueno es que había perdido peso y ahora me toca mantenerme tres años. Bromeaba con la prensa. La legendaria Verónica Castro ha aparecido con un característico estilo único que se le refleja en sus ojos. Se han diseminado un par de fotografías que circulan en las redes sociales, donde la actriz aparece al natural luciendo un rostro sin maquillaje a los 60 años de edad. Verónica Castro, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Los ricos también lloran, el derecho de nacer y Rosa salvaje, se ganó los halagos de sus seguidores tras posar para una marca de accesorios y mostrarse sin filtros. Con la apertura de los cines en la Ciudad de México, Verónica Castro regresa a la pantalla grande de la mano de su hijo menor, Michelle Castro con la cinta Dime cuando tú, en donde interpretará a una abuela. Nuevamente una foto levanta sospechas sobre si la actriz Demi Moore se ha sometido a cirugías. Esta vez la actriz de 58 años subió una foto a su Instagram, en donde se le ve con el rostro lozano y liso, sin arrugas, con una apariencia rejuvenecida. El outfit de Demi también la ayudó a lucir más joven y despreocupada, pues aparece con una boina con estampado de leopardo, tuéter, jeans y lentes. La actriz acompañó la publicación con estas palabras. Otra actriz que sobresale es la actriz que dio vida a Emmeline Lestrange en la película La Laguna Azul. Nos referimos a Bruce Shields, la que compartió un video y un anuncio que impactó a muchos de sus seguidores en las redes sociales. La actriz informó que se fracturó el fémur, por lo que está trabajando duro para recuperar la habilidad de caminar nuevamente. Bruce Shields compartió un video de sí misma con muletas mientras practicaba cómo caminar en un hospital después de lesionarse la pierna derecha. Me rompí el fémur, comenzando a remendar no importa cuál sea tu desafío. Toma una decisión positiva por ti mismo para seguir adelante, escribió en el Instagram junto al video en cuestión. Las predicciones de Moni Vidente ganan cada vez más fama debido a lo precisas que han sido. Esta vez, la cubana radicada en México sorprendió con una nueva en la que señala que habrá más pérdidas para el medio artístico. La pitoniza recordó a Cervando Cano, empresario que impulsó la carrera de los tígeres del norte y que falleció en días pasados víctima de un infarto. Una gran pérdida para la música grupera. Aunque Moni Vidente advirtió que esto no terminará aquí, pues el mundo grupero continuará de luto. La muerte sigue acechando algunas de las grandes estrellas de la música. Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, afronta días difíciles. Luego de ser operada tras una fuerte caída que sufrió en Colorado, Estados Unidos, en sus redes sociales contó cómo sigue su proceso de recuperación. La modelo se rompió un ligamento de la rodilla derecha, por lo que su rutina cambió por completo. Michelle dijo que a la fecha no se puede parar sola para ir al baño y así agarrar un vaso de agua. Ha sido un reto muy grande, sobre todo cuando estás acostumbrada a ser una persona activa. El accidente es un antes y un después. En un segundo me cambió todo, reveló en sus redes sociales. Levantamos el campamento. Gracias por seguirnos y por compartir. No se olviden de darle a la campanita y déjenos saber de cada uno de ustedes. Será pues hasta la próxima. Dios con todos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, tvnctv martillo y clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Periodismo para gente ocupada. 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 Periodismo para gente ocupada.